Tiña versicolor, a veces le decimos tiña versicolor, es una infección micótica de la piel de carácter prolongado. Causas. La tiña versicolor es bastante común, en lo que en Puerto Rico frecuentemente llamamos paños, es causada por un tipo de hongo llamado mala cesia. Este hongo normalmente se encuentra en la piel humana, solo causa problemas en ciertos ambientes. La afección es más común en adolescentes y adultos jóvenes. Se presenta particularmente en climas cálidos y no se contagia de persona a persona. Síntomas. El síntoma principal son los parchos de piel decolorada, que contienen bordes bien delineados y escamas finas. A menudo van de un color canela a uno rojizo oscuro. Se encuentran en la espalda, las axilas, la parte superior del brazo, el pecho y el cuello. No se oscurecen en el sol, así que la pueden parecer más claro que la piel sana circundante. En las personas de raza negra puede haber pérdida del color de la piel u aumento del color. Otros síntomas incluyen aumento de la sudoración y picazón. Pruebas y exámenes. Su proveedor de atención médica examinará un raspado de piel con el microscopio para buscar el hongo. También se puede realizar una biosea de la piel o una tensión especial llamada PAS para identificar hongos y levaduras. Tratamiento. La afección se trata con medicamentos antimicóticos que pueden aplicarse en la piel o tomarse por día o hora. Aplicar champú anti caspa de venta libre que contenga sulfuro de selenio o quetoconazol a la piel durante 10 minutos cada día en la ducha es otra opción de tratamiento. Expectativas o pronóstica. La tiña a ver si el color es fácil de tratar. Los cambios de pigmentación pueden durar meses. La afección puede reaparecer durante el clima cálido. La prevención. Evite el calor o la sudoración excesiva si ha tenido esta infección en el pasado. También puede usar champú anti caspa en la piel una vez al mes para ayudar a prevenir el problema. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.